Jamie, no te olvides que es día de inyección. Está bien, iré en un segundo. Jamie, ¿en serio? Oh, y tu nombre es tan espeluznante, ¿verdad? El mundo se estremece ante el simple susurro de... ¡Javi! Es tu turno de cocinar la cena esta noche. Realmente terrorífico, amigo. ¡Hey! ¡Te mataré! ¡Te mataré!